...de los mundiales, se trata del tanto número mínimo. Este gol es de Corea, en el Elías Aguirre de Chiclayo, Myon Hong Choi, 9 minutos del primer tiempo, ganaba Corea frente a Costa de Marfil. Repite el goleador a los 38 minutos de la primera parte, ahora cruzando este remate, es una jugada que se abría a hacer izquierda y define el delantero con absoluta suficiencia. Kiong Kim, a un minuto del final del primer tiempo, como verá, todo ocurría en los primeros 45 minutos. Otro remate, es que afuera del área grande, al palo del arquero, 3 a 0, victoria sobre.